Para nosotros es muy importante y estamos, bueno, muy contentos de haber llegado a estas instancias, no lo creíamos hace 35 años de esto, y esperamos un resultado positivo de los jueces, un resultado contundente que tenga una resonancia que queríamos. Pero estamos un poco tristes, podríamos decir, porque nuestras expectativas era tener alguna novedad, alguna noticia del cuerpo de mi padre, y todavía no la tenemos, con lo que dice que vamos a tener que tener un segundo juicio y donde estarán implicadas algunas personas de mucha importancia también. Tenemos un fiscal que lo nombró, bueno, la Justicia Federal de Buenos Aires, gracias al presidente Kirchner, que está para toda la zona de acá. Es muy activo el fiscal Asolín, muy buena persona, él es el que está movilizando y se están llevando adelante otros juicios que dentro de poco van a empezar. Podríamos decir que es la punta del ovillo que ya hemos encontrado para que sigan adelante con los otros juicios. Le pido a la juventud que sigan, que aporten, que participen en la democracia, en la parte política, porque tenemos otro gobierno y ahora hay esperanzas. La justicia está bien hecha para ahora, para terminar ya con el juicio, así ya quedamos tranquilos, porque sea como sea uno, aunque está mismo de antemano que va todo bien, pero hay que tener presente todo.